Continúa en uso de la palabra por el bloque La Libertad Avanza, la diputada por la Ciudad de Buenos Aires, Victoria Villarreal. Gracias, señor Presidente. Fuimos convocados 257 diputados para darle marco formal a una decisión que implica el cambio de autoridades de la otrora Honorable Cámara de Diputados y que hoy se ha convertido en un poder donde no estamos escuchando el acuciante momento de desesperación que vive el pueblo argentino. Semanas y días de profunda intranquilidad, de poca estabilidad institucional y de una clase política que, por ejemplo, le da subsidios a la cultura mientras millones de argentinos viven bajo la línea de pobreza. Por eso quiero mencionar en estos breves minutos a quienes en nuestra Patagonia están sufriendo el terror la usurpación de sus tierras, el incendio de sus bienes sin que el Estado los escuche y les garantice la seguridad y el respeto a sus derechos humanos. Bajo el paraguas de los supuestos pueblos originarios y con la complicidad estatal, los denominados mapuches, gracias al gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, obstaculizan y participan de la toma de decisiones respecto de Vaca Muerta. En un momento donde el mundo vive una crisis energética sin parangón, las medidas que implican el desarrollo y el trabajo para millones de argentinos están entorpecidas por un grupo de personas que no tienen derecho alguno en la toma de decisiones y que sin embargo fuerzan la entrega de beneficios, tierras y regalías. Y mientras esto pasa, en Río Negro también los usurpadores del Loft-Lafken-Winkel-Mapu incendiaron una propiedad privada, incendiaron la casa de otros argentinos a los cuales el Estado ha dejado desprotegidos. Por ello, mientras estos gravísimos hechos ocurren, por los que vamos a perder nuestra Patagonia ganada con sangre, sudor y trabajo, unos oportunistas disfrazados de originarios ponen en peligro nuestra soberanía y la paz de quienes allí habitan. Le deseo al Presidente saliente que cumpla con su función adecuadamente, y abogo porque en esta Cámara estemos a la altura de las difíciles circunstancias que estamos viviendo los argentinos. Adelantamos nuestro voto negativo a la postulación de la Diputada Moró y nosotros desde La Libertad Avanza vamos a seguir luchando por la integridad territorial de nuestro país, por el respeto al derecho a trabajar y a la propiedad privada y seguiremos reclamando cuando se viola el principio de igualdad para todos por privilegiar a los que quieren destruir la Nación Argentina. Muchas gracias. Gracias, diputada Villarruel.